Bueno gente, llegó el día, Pokémon Presents del día junio 24 de 2020 Entiendo que hoy nos vamos a llevar una sorpresa, por lo menos los rumores o las filtraciones dicen que nos vamos a llevar muchas sorpresas Esperemos que sea así, vamos a ver Bueno gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis videos, bienvenidos al canal de Let's Go Framer Hoy sí que hay pompeadera y si pueden ver por ahí lo que faltan son 30 segundos para que comience este Pokémon Presents del día 24 de junio del año 2020 Un año que ha sido no muy bueno, ¿verdad? Pero esperemos que Pokémon no saque las cosas malas de la cabeza y nos traiga buenas noticias Y nos pompee y nos motive a ver o a esperar algún juego brutal más adelante Así que vamos a empezar, Dios mío, estoy nervioso, estoy nervioso, gente Oh my god, déjame quitarle el mute a esto Es que esa música como que molesta, ¿verdad? Deberían cambiar esa musiquita Vamos a ver, comenzamos Oh, esto es un trailer Esto es un trailer Hola, soy Tsunekazu Ishihara, de la compañía de Pokémon Pokémon Café Mix fue recién lanzado hoy Espero que estén disfrutando Lo jugué como 10 minutos y ya Hoy, me gustaría contarles sobre un nuevo proyecto que hemos estado trabajando Ok Para empezar, por favor, vea un vistazo a este video Ok, vamos a ver esto Ok Pokémon Mate Un juego de cartas Tiene que ver con las cartas Porque comenzaron con las cartas O yo pienso que tiene que ver con las cartas O están hablando de todo Quizás El primer... Oh, batallas Team Battle Batallas en equipo Pokémon Unite Pokémon Unite Me pareció un poquito al Pokémon Masters Pero tengo que ver mejor Estoy feliz de anunciar el primer juego estratégico No, para esa gente que le gusta mucho las batallas, ¿verdad? Los competitivos Ojalá sea Algo que me atraiga tanto Que me Introduzca más a lo que es las batallas Vamos a ver Ok, real time Son dos por turnos Esa es la parte que a mí no me gusta de Pokémon GO Que todo el tiempo tienes que estar así Para pelear Dándole, 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 dándole A mí me gusta que sea por turnos Más clásico El juego se ve lindo El juego se ve bien Para un juego de teléfono Pero yo espero que este no sea El proyecto Secreto Del que Nos hablaron la semana pasada Que nos querían presentar esta semana Porque Como sea esto Literal Nos van a sorprender de una manera Súper negativa Yo espero que no Yo espero que no Esto es para convencer Para ir calentando motores Oh, se puede para Nintendo Switch Perfecto Me gusta más el Nintendo Perfecto, perfecto Esto debería ser para release hoy Eso debería ser Mira, ya lo pueden descargar Oh, wow Esto es como Una batalla en vivo Con comentaristas y todo ¿Qué es esto? Mira la camisa de Maikarp Me gusta esa camisa No viene en negra Yo espero que haya una buena variedad de Pokémon en este juego No hay ventajas de tipo So, un tipo fuego En este juego No es súper efectivo Contra un tipo agua Y esto es un juego de batallas Eh Ok Parece entretenido Y si se puede jugar en Switch La verdad que me llama la atención Y veo que Y veo que Él lo está jugando Con un control Así que Él no No hay que estar tocando la pantalla Eso es lo que me gusta Porque el Pokémon Mix Café O el Pokémon Café Mix Quería intentarlo en directo Pero En Switch Solamente se puede usar En modo portátil No se puede usar En un monitor No quiero hacer directos con el teléfono Es incómodo para mí Que este juego sea En el Switch O sea Que se puede usar en el Switch Está brutal Para mí está brutal Esperen videos de estos Por lo menos directos Para ver cómo funciona este jueguito En el momento que En el momento que lo En el momento que lo lancen ¿Verdad? No me había dado la cuenta De la camisa La camisa de Unown Oh my God Qué brutal Siento que le han dado demasiado tiempo A este juego En el presente Demasiado tiempo No 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 Esto no puede ser todo Esto no puede ser todo Game Freak No Wow Wow No puedo creerlo No puedo creerlo Game Freak Una vez más Sorprendes a todo el mundo Dándole algo Que nadie Absolutamente Nadie Ha pedido Bueno Quizás Alguien haya pedido Un jueguito Competitivo Esto no es competitivo Un jueguito de batallas Con sus amigos Con sus amigos En teléfono No sé No sé Pero literalmente Yo no conozco a alguien Que me haya descrito Yo quiero un juego Como lo que me acaban de presentar Absolutamente nadie Todo el mundo habla de remakes Todo el mundo habla de un montón de cosas Juegos grandes Y tú Nos dices que nos vas a presentar Algo especial En lo que están trabajando Que literalmente Lo podías haber presentado La semana pasada Porque no afectaba En absoluto Las ventas Ni nada Porque esto No se ha lanzado No a dicho precio O sea Yo dudo que este juego Lo vendan Porque como este juego Lo vendan Yo no lo compro La verdad es que no lo compro Este juego tiene que ser gratis Y quizás te hagan Microtransacciones Mira ya estoy viendo ahí Los mensajes de Pou Tienen que estar llegando Todo el mundo tiene que estar feliz Gente Desahóguense en los comentarios Y Es que no sé Qué más decir No sé qué más decir Me gustaría decirle Que espero que les haya agradado El video Pero La verdad es que no hay nada O sea Estaba bien que hayan comenzado Con eso Pero Que hayan lanzado algo después Pero Literalmente No hay nada Que yo Pueda decirles Que espero que les haya gustado El video Porque literal Creo que Para mí fue una decepción O sea Esto no era lo que estábamos esperando Esto no era lo que estábamos esperando Game Freak Gracias por nada Literal Literal O sea Bueno gente Espero que les haya gustado Espero que estén bien Que pasen un resto del día bonito Cuídense mucho Y nos veremos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!